Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Isaura, bienvenidos a este canal de dibujo. Hace unos días hice una encuesta en mi Instagram para que me ayuden a elegir el próximo dibujo para el próximo video, el cual iba a ser un fanart a mi estilo. Las opciones eran Pokémon y Digimon, y el dibujo también pedí si querían tradicional o digital. Ganó Pokémon y en dibujo, digital. Tardé un poco, pero bueno, acá está. Sin más que decir, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado final del dibujo. La verdad que estoy muy contenta con el resultado, no así con el fondo porque no soy buena haciendo fondos, pero bueno, es cuestión de práctica. Si te gustó este video, no olvides regalarme un gran, gran me gusta, y suscríbete a mi canal para ver más de este colorido contenido. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video.